a un gracias o ahora a sino bueno nin una estrella rosa topics igual de pez y no me acuerdo la cintura tan perfecta que bonito lo regalito que donde esta la grupo de bascua que no voy a hablar de bascua que la grupo de bascua y existe el árbol de bascua cuando estáis la parte del entrenamiento ah esa wea a ver ahí dice de para Víctor Godoy no, Víctor para Deis de negro whatsapp negro en la media caja bien de una idea en 26 segundos el paquetón te mando un paquete el negro a ver con cual te agachabais? con el x te agachabais? con el x? si, ahi lo descubrí lo descubrí si, te olvidaste no? que descubriste? Colón descubrió alberica weon, no descubrió como agacharse en un juego weon hay un computador si pues siempre estuvo ahi ahi te puedo asegurar de ir a la wea, ahi te agachabais viste que este viejo weon? abuelo la wea mia pues al menos nos mando haciendo trencitas weon no importa me veo mas joven pues weon no se olvide mas plato no se olvide mas cosas, no se olvide mas cosas weon tenis mas zapas que el pico ya te quiero ver, ya te quiero ver cuando lleguí a mi edad weon ya viejo culiao que cuantos años tenis eh r qua des yo en mis tiempos viejito este hueon esta llevual ya quiero verte cuando llegue a mi edad weon cuantos años tenis Doty? 43 43 la juego, que ya tenes 43 54 ahi te creo Navy Seals nadie era Navy Seals la verdad que este hueon está en un clan culiao me he olvido soy más chiquito de nivel tiene más chiquito navidad 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 amor y compañía navidad esta es la misma mision nosotros ojo ojo viejo vi loco está David Cuidado todas las treinta Oh! Conchituare! De donde salio eso eh? No se quien se fue adelante weon El unico weon El único weon Hay un sniper me esta tipeando weon Mátalo weon Arriba la torre weon Hay uno allá 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 está Allá está Allá está Si son ustedes cuando hacen Estas cagados weon A donde weon? Yo digo a las 12, a las 1, a las 2, a las 3 Eeeel No se hace ni la hora weon Yo digo a las 22.15 Ah me cagaste Si weon Me cagaste eso eh? ahí si weon Ahí cagó weon Si putr A el weon que esta alzando a lo loco el culiado Eee se puede dejarlo todo se dejalo solo al culiado Si weon pude ir lo leantai si no pude ir no No mo.. no se murió Se murió el novato El rpg acuerde desde el techo ¿Dónde está? ¿En qué techo? Médico 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 Me pidieron Puta no te... Médico concha Médico Esperando la resurrección del médico La juega Cuatro, tres, dos Uno Y morí Ah, te mataron, no tenía idea Ah no, si no dije nada seguro Me mataron, esperando Resurrección del médico A que me revivan Diez, nueve, ocho Ahí ya terminó No sé, yo estoy gileando al wong que está adelante, ¿no? Eh, ese pavo culeado, mira Protegí ese culeado que anda como loco corriendo y lo mataron al tiro, weón Yo corrí, pero cuidado River, atrás tuyo Eso, eso tuyo, weón Sí, pero maten pues, yo ya lo sé cuyo te ya Viste que él sigue para hablar Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Cuidado, corre Corre, corre, corre Aaaaah Los focusiabros de los lindos Mire, le tira Y le tira una granada Pa' terminar de matar a los libres Levanta, lo quería Apriétale, apriétale Eso Fue la primer arma que saqué, weón Uy, se maté, ya ese, conche, su madre deja lo muerto, weón Bueno, Julio, voy a revivir ese weón, no me reviste a mi, conche tu madre Julio pico Es aquí, en este momento, donde a mi me necesitan, weón, viste No, no, si, lo deja, lo deja, lo deja, lo deja morir, lo deja morir, y listo, eso fue todo Ay, quedan ustedes dos nomás El médico, que tenemos para el gallampa, es la verdad, weón Yo ni me acuerdo como se ocupan esas weón, hermano, legal El médico, vale, gallampa, no, el auto y puñado Y tiró una granada El river, el river tiró una granada Y no lo seguía nadie Y no lo seguía nadie ¿Cómo, cómo se salen las balas, uno? Con el click derecho, si lo dais a tu compañero Con el click izquierdo, te lo dais a ti Con el 5, apriétale la tecla 5 O con el, con el rolón del mouse, pero con el click Con el, con el izquierdo pa' ti, con el, con el click Derecho pa' ti, con el, o al revés, no sé, pero con uno, dos, dos click Eso Uno es pa' tu compañero, y el otro click es pavo No con el izquierdo te lo dais a el otro weón, ni con el botón derecho te lo dais a ti Esa weón, no puedo ver No, con el derecho te lo dais a ti, con el derecho te lo dais a ti Si, con el izquierdo te lo dais a ti, con el derecho te lo dais a ti Ya, gracias, tipe Vamos a ver pa' que Lo que gusta, lo que gusta a mi Uy, que río está hablando, po' Ya, comando especial, comando especial Comando especial ¿Qué se hizo aquí? Acá está ahí cagado, pues imagínate este weón en una guerra si callado Lo weón atacándolo si, diciendo balas por todos lados y lo weón concentrado si, no hablándole al weón O sea, justo eh, lo...lo tienes, po' Tipe, me avisáis cuando te falte... Mana, mana, y así es ¡Jajajaja! Pasados giros de story, oye ¿Estáis vió? ¡¿Estáis vió?! ¡Estáis! ¡Estáis vivo?! Estabais vivo, estáis vivo O sea. O sea, no sabe ni los nombres con qué juego Yo juro, estoy jugando sólo. Dauti No va a hacer Es nada Punto de encuentro falta re poco Cuidado ahí, cuidado ahí Atrás, atrás ¡Cuidado! ¡Pipe! ¿Cómo se corre? Con el tap, con el tap ¡Ya! ¡Corre! ¡Avancen! ¡Avancen! Ahí estamos, ahí estamos Casi me matan, hermano Ya, listo ¿Lo pudiste matar, Pipe? No, todavía no Ahí murió uno Ya Ahí murió dos Ahí murió tres Bien, Pipe, bien, Pipe, Pipe Tranquilo, tranquilo, Pipe Lo hizo bien, lo hizo bien ¿Quién llegó? Si yo te reviví, culiao ¡Toma, culiao! Sí, pues sí llegó, chico No te reviví, weón ¡Oh! ¡Muerte! 16 muertes, weón 16 muertes ¿Cuántas lleváis? Tres Porque murió el tiro ¡Porca! ¡Me funcionó a mí, weón! Ya estoy de guateo, weón Ya, levántate ¡Qué bien, Julio! ¡Levántate, maricón! ¡Levántate! ¿Quién necesita vida? ¿Quién necesita vida? Nadie Reparte, reparte, nomás Reparte, reparte El que reparte recibe la mejor parte ¡Arriba la... 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 ¡Atrás, weón! ¡Atrás, weón! ¡Atrás, weón! ¡Atrás, weón! ¡Atrás! ¡Ponte lente, weón! Pero si vos sois de sniper, weón ¿Qué tiene que ver, weón? ¿Pero vos tenéis que matar, weón? Sí, vos tenéis que matar a los weón Vos tenéis diciendo... vos tenéis diciendo... atrá, adelante, qué mierda, si están 2 pa' atrás y el B ¡P... jueguen! Jueguen, 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 pues, weón Ponche tu mare, weón Te mataron de nuevo ¡Ah, no pero... ¡Ah, te salvee como los dioses! Ya tranquilo, si ahí te lo mate Te salve como los dioses Lo mataron, ¿dónde está el RPG? Ahí a la izquierda, a la izquierda De adelante esta cabeza dura Es mío, es mío, es mío ¡Headshot! Me pico la nieta No, yo necesito escudos ¿Quién tiene escudos? No, nada de puta, ayer lo mataron ¡Lean, tateca esa dura! ¡Conchutumane! ¡Altefren! ¡Conchutumane! Hay uno bien lejos allá ¡Altefren! Oye, un whatsapp fue directo a mi headshot ¡Conchutumane! ¡Hay un sniper a la izquierda! ¡Me mató, me mató! ¡Ah! ¡Pero si está ahí escóndete! ¡Pero si está ahí escóndete! ¡Si yo soy el médico no podéis morir! ¡Pero les dije ahí el sniper a la derecha! ¡Y nadie lo mató! ¡Estamos todos viendo al frente! ¡Estamos todos escondidos del sniper! ¡Por favor dile! ¡Dile que está grabando! ¡Está grabando! ¡Dijiste derecha! ¡Puta no sé! ¡Y conchera culiao! ¡Yo estaba matando a un guendo al frente! ¡Así que! ¡Ese debería haber estado muerto! ¡No sé por qué no lo mataron! Supuestamente está en una zona segura ¿no? ¡No! ¡Si los buenos aparecen después! ¡Acuérdate que si te demora mucho! ¡Ya! ¡Pasen el checkpoint nomás! ¡Veinte muertos! ¡Veinte muertos! ¡Conche tu madre! ¡Aca! ¿A qué le importa eso weón? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Bondéis mató a una wea! ¡Aca! ¡Casa cráneos! ¡Me de un...! ¡Jaja! ¡Puedo moverme! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Al fondo por el río van a aparecer los... ¡Ya! ¡El helicóptero! ¡Dónde está el médico weón! ¡Ah! ¡Conche tu madre! ¡Sale! 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 ¡Hijo la perra! ¡16 muertes! ¡Corre! 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 ¡Hijo la perra! ¡Oh! ¡Murió! ¡Qué pedido! ¡Me dispararon detrás! ¡Ya no importa si llega la caga helicóptero! ¡Llegué a 16 muertes! ¡Anda la señal weón! ¡Ponete la señal! ¿Qué señal? ¡Bóca! ¡Me la internet! ¡Mejor que señal! ¿Qué tiene que la internet? ¡Pura wea! ¡Señal! ¡Internet! ¡Internet! ¡Ajo! 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 ¡Me intenciona la buena! ¡Ajo! ¡Oh! ¡Pas no haber jugado hace tiempo! ¡Sobreviví! ¡Ajá! ¡Qué mierda le importa weón! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo al niño! ¡Que saca pica! ¡Que saca pica! ¡Que saca pica! ¡Que peor ojo! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Vida, vida! ¿Quién está repartiendo vida? ¡Yo! 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 ¡Dale! ¡Pero reparte weón! ¡Estoy atrás weón! ¡Éllame! ¡Éllame! ¡Tírame encima! ¡Tírame encima! ¡Eso! ¿Y hay munición, munición? Sí, todo en mi cara Munición para ti Sabe munición, migrero Julián Cuidado, pero cuidado Aquí sale un montón de RP Arriba Ya Voy a caerse Al frente y voy ahora abajo Bueno, a la derecha Arriba A la derecha, arriba Ya Tengo una puntería de mierda con esta arma de lejos Visto Ahí está, murió RPG, RPG Lo tengo con vista Arriba en el techo Salvao Ahí yo lo mato Cuidado Ay, con chico No está ahí a morir Ya, pero Fondete Cuando veis que los guan están muy lejos Fondete si tu arma no llega No, muy guan Mira, hay un sniper a la izquierda Allá al frente, al frente, al frente Listo, listo RPG, ahí estoy RPG Mira, cabrón River te ha protegido Ha protegido a JR Game Sí, sí Me tenía fucuseado y le está disparando, pero no le quitaba ni guan Y te salvemos ¿A qué le importa? Te lo agradezco, te lo agradezco Dime si te falta Ella me la en la cara 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 Mira, me decís poca vida Y no me dais vida Ella me vida Que así saltando allá Ella me vida Ay, qué lindo Es el medidor que tenis poca Pero ella me, poca, que me sirve Da mi vida ¿A dónde tengo uno, weón? Me sale uno Cabro Está la weón aquí Oye, la munición, ¿dónde está la munición? Toma En la carrilla, po, weón Yo, po, yo estoy acá En la weá, po, weón ¿Dónde estáis? No te veo Acá al lado es tuyo Te hice, pero que... Ahí, ahí, ahí Pero quédate quieto, bucesino, te la puedo dar, po, weón Que quédate vida, que venga pa' la carrilla, nomás No, weón, ¿para qué me empujó, weón? Te empujaron, weón ¿Cómo están a empujar, weón? Yo debí que te tiraste solo, weón Sí, yo igual vi lo mismo ¿Quién te empujó, mentiroso? Están empujando, weón Que quédate vida Que venga pa' la carrilla, nomás No, weón Que empujó, 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 weón Cabrón, si quieres lo empujó sea, yo pa' arrancar Ya, dame un poquito de vida pa' bajar Este, este, pero este es el weón ¿Tiene que matar y lo habías matado? Dame, que me va a estar disparando, apúrate Baja, weón, estáis lleno Tengo, tengo 94 Ah, pero estáis lleno Ah, no, ahí está la vida, ahí está la vida Ya Ah, arranco Ay, no arranco nada Si alguien le dispare con la espalda Voy a hacer lo posible Ya, ahora yo lo heo Ya, ahora yo lo heo Yo lo heo Ay ¡Corre! 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 ¡Tú veras! ¡Peta cachete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Oh! ¡Ya! Dispárenle! Me tienen un poquito ahí ¡Ay! 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 ¿Me están quitando? Sí, ¿le están quitando? ¡Buena! ¡Lo estoy quitando de alguna forma! ¡Ya! ¡Lo voy a guayar! ¡Lo voy a guayar para que venga para acá! ¡Venga! 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 ¡Yo le hago daño! ¡Yo le hago daño! ¡Está cargando! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Ya está! ¡Ya no está! ¡Me he fucutido! ¡Cagué! ¡Me he fucutido! ¡Le he quitado caleta! ¡Me riesgo! ¡Me riesgo! ¡Me riesgo! ¡Me riesgo! ¡Me riesgo! ¡No! No! ¡Te re-e-e-e! ¡No te re-e-e! ¡No! 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 ¡Hue-e! ¡Cállate! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Espere! ¡Espera! ¡Deja donde estás tú! ¡Darte vida! me va a matar, me va a matar me va a matar ohhhhhhh Agachate pucueblo Corte, corre, corre FURYUNS 10, 12, 9, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 10 Dautey corre donde el Deip Naad y no corriste nunca Ahora si weon Me tendrás al lado del culeado Para que estás ya ahi weon Tienes que ir a revivir al day y no sanarme a mi Ya, fin No se puede abrir Fíjate, lo que ha llegado a donde el pipe Sin culio, venca que tengo, venca el chingue 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 Vamos, le queda la mitad Yo lo huevo, yo lo huevo Ay, ay, ay De los trenes en mi uno, huevo Falto yo ahí, po, hombre Que, si no le disparaste ni una hueva Y moriste el dinero Me funciona a mi, po, huevo Ya, pero si vos hoy en el perdería y a chuntarle, pero pleno, pleno En el culito, huevo Cabro, no estoy en buena posición para dispararlo Si, yo estoy arrancando, espérate Me está, me está fofusiendo Listo, ya estoy bien de vida ¿Cómo estoy de vida, pipe? Bien, estoy bien, tranquilo Venga, 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 venga Venga, 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 venga Yo lo llevo huevo, huevo No, estoy demasiado Pénganlo de ahí, po Ahora voy a pegarle Ahora voy a pegarle Ahora, ahora, ahora Mira que lo di vuelta Ahora, ahora, ya Voy, voy, voy Ah, mierda No, estoy... ¿Qué? Hay que ir a salvar al pipe Ya A mi vida, yo lo distraigo Espera, espera Que no te maten No, no te arregui Disparle, disparle, huevo Puta, esta cagada, tiene muchos Ay, mira donde me metí Ay, mira donde me metí, huevon Uh, 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 uh Ya, ya, pipe, voy para allá Guarda Hola, 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 hola Buena Ah, huevon Gracias Puta, no, 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 no No, 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 no hagas eso No, mire para acá Jimmy Ya, ahí estoy, ahí estoy Corre, conchetumare Arrácate de auto, arrácate Tú andas a tomar Jimmy Ahhhh Ya, dame vida Porque estoy brígido, ¿no? Ujo No, peca, huevon Ahí haciéndole un sobajeo ahí Gállate Jimmy, agállate, huevon No puedo porque estoy al lado del auto, conchetumare Oye, ya, huevon Viste que falto yo, huevon Cállate, huevon De hecho, sí, faltais tú Pero te mataron al principio Oye, al principio, huevon Al principio te mataron Tú, huevon Jugaste solo, huevon Jugaste solo, huevon Y le echaste la culpa a alguien Pasaste la vuelta solo, huevon Oye, sí, sí, te caíste solo de culiar No, huevon No, huevon No, no, la pasé solo Me la quité la mayoría Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Me puso el piecito ahí Me puso el piecito ahí Justo el piecito ahí En la huevita No, 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 no Conchetumare, conchetumare Conchetumare, conchetumare, conchetumare 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 Oh, oh, oh Dauti, dame vida Dame vida Jimmy, Jimmy Póntale, izquierda tuya Ahí entra, a la izquierda Sí, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate A tu izquierda, corre, va adentro Vea, a tu izquierda Eso, va arriba Vaya, eh, vaya, corre, mon Eso Jimmy, Jimmy, Jimmy Qué tan buena puntería tenís No, esta huevita tiene mucho retroceso, huevon Ya, entonces voy a... Va a ver, uno Dos Claro, eh, Dauti, no le disparís No le disparís, Jimmy No le disparís, Jimmy No le disparís Espérate Deja quedarse un poco pa'ca el... Sirva, que venga pa'ca donde estoy yo Que venga pa'ca donde estoy yo Pero, eh, ustedes deben de disparar, huevones Es puro Jimmy, es puro Jimmy Ah, per... Jimmy, güey, estáis que te morís, güey Sí, 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 sí Calma, deja ahí pa'ya Pero Dauti, vamos a empagar, Dauti, vamos a empagar Cubre, cubre, cubre Ya, te cubro Ya, por atrás, por la espaldita Viste, viste, viste Ah, corre, 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 corre Pero no te muevas, es que estoy curando, güey Dale, va, si no me mueves, si no me mueves, me matas Está mirando a mí, está mirando a mí Dale, ahora, ahora, ahora Ya, Dauti, a River, dale Puta, la güeya Ahí le estoy, ahí, ahí Conchetumare Conchetumare ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, puta, se me corre el botón Ah Nooo Baja Jimmy, ah Voy pa'ya, voy pa'ya, voy pa'ya, Pipe Nooo Espérate, si me está focuciendo a mí, me está focuciendo a mí No me hizo nada, no me hizo nada No me hizo nada, no me hizo nada Ponte atrás, ponte atrás mío, ponte atrás mío Uy, ah, cague Oh, no, 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 no te voy a morir, no te voy a morir, culiado No es mi guardia ¡Pedígame! Ya, ya está cargando Me está focuciendo Me metió el pinchando por tu culo por el mundo Fue como ya la naica, güeya Ah, el pinchado, culiado Uy, estoy brígido de vida, conchetumare No me había dado cuenta Tumare, me hizo cagar Uh, corro, corro, corro ¡Dime de ahí, güeya! ¡Dime, dispara! ¡Dime, dispara! ¡Puta, güeya! ¡Dispara! ¡Dispara, Jimmy! ¡Dispara, Jimmy! ¡Dispara, Jimmy! ¡Dispara, Jimmy! ¡Dispara, Jimmy! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Aaah! Deja ir donde el Jimmy, deja ir donde el Jimmy ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Corre, güeya! ¡Corre, güeya! ¡Corre, perro, culiao, corre! ¡Oh, estoy en tres, güeya! ¡Levántate, levántate! ¡Puta, y este está en tres, güeya! ¡Estamos, terrible, eh! ¡Pero, bueno, güeya! Deja gelearte, güeya ¡Ya, ahí lo estoy, me estoy disparando ahí! ¡Ya, boludo, que me hacen transpirar, güeya! ¡Corre, con dedos! ¡Corre, con dedos! ¡Corre, bien caminado! ¡Como va a ir de vida, pibe! ¡No voy bien, calmado! ¡Oh, me lo estoy piteando, me lo estoy piteando! ¡Quítale, quítale, quítale, quítale! ¡Uuuuy, mira lo que le queda vida, boludo! ¡Mira lo que le queda de vida, boludo! ¡Mira lo que le queda de vida, boludo! ¡Mira luego, güey! ¡Hásele, dispárale, para allá! ¡Fuegalo, para que vaya para allá! ¡Avisenme cuando vaya caminando para allá! ¡Me voy afuera, buen, calmado! ¡Me voy afuera, buen, calmado! ¡Me está mirando a mí, me está mirando a mí! ¡Me voy afuera, buen, calmado! ¡Ah, coño! ¡Avisenme cuando cargue, cuando cargue! ¡Me voy afuera, me voy afuera! ¡Cállate, concha de tu madre, güey! ¡River, confort, confort! ¡Cállate, culiao! ¡Por eso yo no hablo, viste, gente, como tú molestas! ¡Pelea, pelea! ¡Quieta, tranquilo, quieta, tranquilo! ¡No, pero espérate! ¡Quieta tranquilo, güey! Corre, corre, viene para acá. ¡Dispárale, disparale, disparale! ¡Va, avisa cuando vaya para allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, el pibe! ¡Deja ir a buscarlo! ¡Que a poco, que a poco, que a poco! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma, corre, culiao! ¡Ya! ¡Terminó! ¡Uh! ¡Viene un Gurka ahora! ¿Quién se hace un Gurka? ¡No sé! ¿Deja revivió el Dave o no? ¡Revivió y está en el baño! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Revivió y está en el baño! ¡Ponche de su madre! ¡Ah! ¡Me está empujando el auto! ¡Ah! ¡Auto culiao! ¡Ponche de tu madre! ¡Me llegó el bar! ¡Loco! ¡No es horrible! ¡Escuto el Dave, Weo! ¡Mano lo que costó matar a Weon! Y puse al baño, put!!! ¡Escuto! ¡Esa muerte me escabió! ¡Ya! ¡Tendría como 40 muertes! ¡Ay! ¡Me va! Espérame, espérame. ¡Apúrate! ¡Apúrate weón! ¡Ya matamos a Weon! ¡Es tu ayuda, weon! Ya que hay que hacer, ah hay que ver acá po, ya, hay que ver Ya, yo corro como las maracas Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, cuidado, ahí hay uno, ay cuchito De la espalda no llegaron Ahí abajo Oh, casacráneos, excelente Oh, arriba, arriba RPG, murió, 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 murió Dime que está de la cucha el mundo Si, pues si hay que avanzar igual po, hay que proteger el tanque Atrás ¿Dónde están? Arriba debiera haber uno, ahí arriba, mira Vente para acá po, weón Oye, weón, te metan a los RPG atrás po, weón Sí, pero, oye, ¿y el pibe? Oye, un poquito atrás, montando los RPG Ah, me lo pitee, excelente Piense de atrás del tanque, del jeep, culiao Oye, me lo pitee, culiao, marco el lobón Me lo pitee Uy, ¿qué pasó? No lo veo Me lo pitee Ah, se disparan al vehículo ¿Pero qué pasó? Ah, hay que activar, hay que activar Hijo Cura, me cura, me cura, me dejo la perra Dale Ya Corro como las maracas ahora de nuevo Ah, aaaa Hay un buen ahí Cuida, hay un buen Cuida, hay un buen Cuida, hay un buen Cuida, hay un buen Madre, weón No voy a ver, que culeo no estaba ahí, esa guaya es trampa No está ahí, no está ahí Uy, abrió la maleta, abrió la maleta, gileo, gileo, gileo ¿A dónde está la guaya? Hay que dispararle a una guaya acá, allá, ¿no? No veo, ahí, arriba Oh, me mató, concha de tu madre Arriba, mira, arriba Arriba, arriba, está Pero no, deja cambiar esta guaya Arriba, arriba, arriba Sí, te diéntete Ya Uy, casi me mata Escuché tu madre Uy, me mató ahorita Mira, me mató, no Aguanta, 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 aguanta Sí, déjame esconderme porque, ya No caché que iba a ti Oh, está cargando, está cargando, está cargando, no puede Está cargando por la última resurgitada Ya, no importa, no importa, no importa, no importa, llegan al punto No cargó No, sí, no, sí, 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 sí Es que murí muy rápido, Uy, sí, tenía que salir de ahí Ven, tu Dauti, ya está ahí Atrás, acá, a la izquierda tuya, River A la izquierda tuya, River Te di uno, dos RPGs mirándote los pitillos Uno Uno y el otro está al frente Ya no, el otro lo mató el D El otro lo mató el D Oye, tengo cuidado Sí, acá tienen que activar eso Tienen que activar eso Sí, estoy viendo al Dauti Ya Tengo un RPG, weón Sí, esa guarda la sacáis de dentro Cuártelo Cuando llegáis a algunos puntos donde hay esas cagadas metálicas, tenéis que dispararle con el RPG que tira el tanque Adelante, al frente de usted Ya, en el techo En el techo, en el techo, a la izquierda tuya, Dess A la izquierda tuya, Dess A la izquierda tuya, abajo Calmo, calmo, calmo River, river, al frente, al T-Fren Y a la izquierda, a la izquierda Cuidado con el buen de la escopeta Bien, bien, retroceden un poco eso En el techo, al frente donde hay una parabólica hay uno Que se para cada cierto rato Dauti, ven ahí, Dauti, ven por favor Calmo, 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 estoy retrocediendo, weón Dauti, ven acá al lado, weón Dale vida a todo, weón Recárguense Sí, weón, que casi me matan, weón ¿Dónde está ahí? Está ahí, sí, está tuyo Venga, weón Llevamos Ya, mi river está mal al frente, ya Viven, cuidado Y ahí está el tanque A ver, tiene que ir los tres, weón Espera, espera, ¿cómo están? Oh, me tiene un cagar Dame, 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 dame Te regalo Vamos, botamos un paquete de batir Oh, está muy chico, sí, el paquetito Oh, weón Hace rato que nos jugamos este juego y es re bueno, weón Estábamos más metidos los otros Tienen que empujar el autito, eh Tienen que empujarlo Posición Empujando Eso, eso, eso Empujan Empujan Son lo suficientemente fuertes para darle un empujón a este culo Eso Vamos a mover un vehículo de cuatro toneladas, weón Cuidado, weón Arriba, arriba Al frente, arriba en el techo Ay, primero no los veo, weón Oh, weón Ah, me revivieron, me revivieron Yo no los veo Cuarto uno Cuarto uno, no sé si hay otro o menos Cuarto uno, no Ah, ahí están Apure, suban, suban, suban Que me estoy solo acá arriba En la puerta Cortón este Están a la izquierda, a ver Ah, ya subieron No sé de dónde me están disparando De eso, de eso, de eso, de eso Casi me matan de nuevo Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, weón Está en año nuevo Cúrate Uh ¿Dónde está? Ahí está Está en la ventana, pero Me lo voy a avisar Ahí está, cúrate Ya, que hay que hacer ahora Hay un sniper arriba Ahí está No, no lo hay que agarrar Ahí arriba Ahí en el sniper Ahí está Ahí está Ahí arriba Ya arriba a donde está la palmera Muerto, muerto, muerto Muerto Muerto, la güea Acá está La vi Muere hijo, la perra ¿Dónde está el autobús? Muerto Arriba, arriba En las palmeras En los Ya Los Cocos Mateo uno El Auti, dame vida ¿Dónde estoy? Mira Ahí están los Cocos ¿Ya están listos? Si Hay que mover el jeep Yo dije que si El jeep explotó No, está acá Ya, pero acá hay que abrir Hay que abrir Cuidado Acá hay dos Hay un sniper no sé dónde Corre, corre, corre No, tengo otro sniper Cuidado Corre, devuélvete Por la torre, por la torre Me mató Me mató atrás de una pared A través de una pared Corre, corre, corre Ah, por el sniper que te mató es otro Me mató Sí Me mató a través de una pared No Jimmy Se mató a través de una pared Oh, te pasiste Se mató a través de una pared Ya, está bien Ya, no importa No, no Jimmy, no, no A ver si es cuando llegue el helicóptero A ver si es cuando llegue el helicóptero Soy un buen cobarde, ¿qué pasa? No, no, está bien lento pero seguro Dale Llegó o no? No, no ha llegado Yo veo una hélice ahí Dale, dale, dale Dale, dale, dale Entra, corre, corre, corre Llegué La pasé solo Nadie me ayudó Soy un puto pro Iniciando la teletransportación Aquí son los marihueos Soy bueno, güey Ha pasado, güey Ha pasado, güey Hoy éramos cuatro nomás Toma, ¿qué te parece? El primero del que pasaba muriendo Se fue solo Dijo, no, esto igual no la pasan ni cagando Ah, se agarró Ese fue el culio Y fui primero, ¿viste? Cuánto maté yo? 32 Baja 5 Muerte por disparo a la cabeza 12 Daño causado 6.656 8% de precisión de disparo Dejen de pelear fieles, culio Puntos por ayuda 1.600 Y aporté contra el mono que te mató Una cagada Pero que tú tenís un arma de corto alcance Sí, tengo una guay de corto alcance Pero lo que tenís más es puntos de ayuda Que nos curaste todo El bonus Excelente Muy bien Así seas, güey Oye, está más larga las misiones, eh Sí Gracias